¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Me dolió! ¿Verdad que sí? Te dejé un muaretón en la cara. Ya vamos a salir del colegio y hemos entrado. Mira, está el cielo. ¡Está haciéndose de noche! ¡Eh! No es cierto. ¡Hala! ¡Se está haciéndose de noche! ¿Qué está pasando? ¡Se va la luz! ¡Se va la luz, Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se va la luz, por favor! Pero... Yo no he hecho nada. Ya me voy. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Es necesito punta de día, por favor! A ver, estos cambios climáticos que están pasando así de una cosa... Están muy locos. Ya sí. ¡Vamos! ¡Vamos a casa de Penny! ¡Eh! ¿Por qué la puerta está abierta? ¡Que lo roban! ¡Ay! No sé... O sea, ¿no les bastó con que le me robaron la casa la vez pasada en mi vida o pueden pasar a verse en mi vida anterior? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué teamo? ¡Qué es eso de dos juntos? ¡No se le puede pegar a este niño! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué es eso de dos juntos! ¡No entiendan! Porque venimos aquí a casa de Benny y por ustedes al colegio Hola chicos, ¿cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí Y él está en la descripción Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter, aquí está, pongan seguir y listo No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella Así que no se olviden, en la descripción está también ¿Qué haces? No sé ¡Hola, Beni! ¡Beni! ¡Beni! ¿Qué pasó con Beni? Dime Hola 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 Hola, ¿quién es el osito más bonito del mundo? ¡Hola, Timo! ¡Ey! Dije osito Esperen, yo soy silencio ¿De qué hablas? Ustedes vienen juntos de la escuela, ¿por qué no vienes conmigo, Morita? Porque tú fuiste a casa de Beni, ustedes desayunaron juntos y Ale fue a mi casa Tenías que llamarme al teléfono No, Ale vino por mí, tú no viniste por mí Pero yo iba a ir, pero me... No, te quedaste dormido tú y te fuiste con Beni Y a mí me dejaste con Ale ¿Pero por qué eres así conmigo? Si yo estoy silencio, ¿cómo puedes estar con él? ¡Cállate tú y déjale! Porque yo soy más bonito que tú ¡Ey! ¿Lo que te ha dicho? ¡Ey! ¡Ey! Chicos, en los comentarios chicos ¡Hala, hala! En los comentarios chicos, digan quién es más bonito ¿Si Timo o Ale? ¡Timo! ¡Yo! ¡No, Ale! ¡No! Va a ganar Beni ¡Peri, pero no me ve! ¡Ey! ¿Qué hacen ahí? ¡No entren ahí! ¡No entren ahí! ¡No entren ahí! ¡No entren ahí! ¡Corran, corran! ¡Timo! ¡Una, corran, corran! ¡Corran! ¡Vamos al colegio! ¡Al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡Corran para el colegio! ¡Ven! ¡Ven ese amigo de los esqueletos! ¡Ven! ¡Ale! ¡Aberta ya sea acá! ¡Estás cerrando una puerta maligna! ¡Que pepe! Espérate, déjale pigo. ¡Déjale pigo! ¡Déjale pigo Beni! ¡Déjale pigo Beni! ¡Deja de hacer eso ya! ¡Deja de hacer eso! ¡Beni! ¡Beni! ¡Ay no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Me dejan sorda con esto! ¡Me dejan sorda con esto! ¡Me dejan sorda con esto! ¡Ya no tengo ni volumen! ¡Ale bajo todo! ¡Se cayó! ¿Qué es que necesitan Morita? ¿Puedes decirle por favor a Beni que ya no abran así la puerta? ¡Beni! ¡Ya no hagas más eso, Beni! ¡Que no haga esto! ¡Mátalo! 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 ¡Ale! ¡Mátalo! ¡Ale! ¡Barraquil! ¡Ale! ¡Barraquil! ¡Barraquil! ¡Ven! ¡Pues no! ¡A los puños! ¡Vente! ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito, Ale! ¡Ya ves! ¡Eso es amor! ¿Pero cómo que amor? ¡Tú lo dijiste! No, eso no puede ser, amor ¡Tú lo dijiste! ¡Yo tengo que ir acá! ¡Yo tengo que ir acá! ¿Qué haces? ¡No puede ser, amor! ¡Ay! ¡Ya cállense! ¡Vamos a clases que se ha hecho tarde! ¡Vamos a clases! ¡Hola, profesor! ¡Hola, estudiante! ¡Bienvenido! ¡Otra vez mi silla! ¡Otra vez mi silla! ¡Ya basta! ¡Ya basta con esto! ¡Esta tampoco es mi silla! ¡Basta con esto! ¡Esta sí es mía! ¡Esta es mía! ¡Esta no es tu silla tampoco! ¡Tampoco! ¡Quítate esta silla! ¡Esta tampoco es tu silla! ¡Esta tampoco es tu silla! ¡Mi silla! ¡Mi silla! ¡Mía! ¡Morita! ¡No tengo silla! ¡Ahora sí es tú! ¡Cállate, morita! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Me diga luna rusa! ¡Hola, profe! ¡Estudiante! ¡Punto te dan la clase de hoy! ¡Siéntense! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hala, que tengo una silla morada! ¡Ok! ¡Todos sentados! ¡Usted también síntese! La tristeza es una de las seis emociones básicas del ser humano, según Paul Edwards. ¡Profesor, ahí no buscamos el Google, ¿verdad? ¡Profesor! ¡Profesor! No, la felicidad y la sorpresa, pero la tristeza es un color emocional blanco y negro. ¡De hecho! ¡En el techo está escrito! ¡Pero por qué leo cosas tristes! ¿Qué está leyendo, profesor? Pero bueno. ¡La psicología del color! La tristeza es una de las seis emociones básicas no letales, pero para mí sí es letal. ¿Por qué tiene depresión? Estoy deprimido porque mi novia me ha dejado. ¡Hala! ¡Te has dejado! ¡Yo quiero aprender más sobre esta clase, profesor! ¡También te has dejado a ti! El rostro abatido, la falta de apetido, las te tocó, etc. ¡Ok, profesor, hoy está hablando sobre el significado de la depresión, ¿verdad? No, no, para nada. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, profe? Dice, dice aquí, espérenme. Dice. Ajá, profe. Cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres, el sentimiento puesto es... ¡Alegre! ¡Ah, sí habla, profe! ¿Ya saben qué es la alegría? No, ¿qué es la alegría, profesor? No saben qué es la alegría, estudiante. ¡Cándanos la canción de la alegría! ¿Qué es? ¡Estás por la alma de las niñitas que canta! Ah, no, esa no es. ¡Ah! La alegría es un sentimiento grado y vivo que suele manifestarse con los signos exteriores, palabras, gestos y actos que se expresan en el júbilo. ¡Dime! La alegría es una de las emociones que vive en su vida en el tercer humano en la vida. ¡¿Qué pasa?! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Timo! ¡Timo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué lindo? ¿Qué? 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 ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Aquí hablas de la llanada! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es el osito más bonito de todo el mundo? ¡Yo! ¡Yo no! ¿Ustedes caen, los homocitos? ¡Cállate, profe! ¿Quién es el osito más bonito de la mermelada? ¿Por qué tú no? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Beni? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo algo? ¿Beni? También se puede definir como el estado dominomático que se puede pasar. ¿De qué habla? Toma, una rosa para que se calle. Pero oye, la definición de rosa. También se puede dar la definición de rosa. Ay, no. Dame la definición de decepción, por favor. ¿De quién? ¡De decepción! ¿Quién es de la rosa? Está compuesto por un conocido grupo de arbustos. Profesor, denle la definición de friendzone. Que aquí vayas se han quedado en la friendzone. Sebastián, Sebastián. Profesor, denle la definición de enamorado. Esperen, tampoco soy tan inteligente. Por favor, la definición de... ¡Esto no ha tenido más video! Se conoce como zona de amigos o zona de amistad. Ok. A una relación interpersonal entre dos personas donde una tiende a enamorarse y la otra no. ¡Oh! ¡Timo, te leyeron! Ahora te voy a hacer más claro, profesor. ¡Gracias! ¡Se murió, Timo! ¡Timo! ¡Timo, no es real! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Te la creíste, te la creíste, te la creíste, te la creíste! ¡Te la creíste, te la creíste! ¡Dije, te la creíste! ¡Que se la creyó, dije! Morale, morale, morale. Morale. Morale, ¿qué es eso? Timora, morale. Eso parece un pan con queso. ¿Sabes qué parece un pan con queso? ¿Qué? ¡Tu cara! ¡Uy! ¡La le dimos pan con queso! ¡El le dimos pan con queso! ¡Y así! ¡No quiero que no me veamos! ¡Beni, Beni, Beni, Beni! ¡Mira conmigo! ¡Oye, Beni! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, me voy a hacer con tu canción! ¡Mira! ¡Beni, Beni, escúchame! ¡Mírame, Beni! ¡Ven, Beni, ven! ¡Beni, mírame! ¡Miren, Beni! ¡No, Beni! ¡No, no, no! ¡Mini, grue, mire! ¡No, me miren! ¡No empieces a pegarme! ¡No empieces a pegarme otra vez! ¡¿Qué parece esto?! ¡¿Qué parece esto?! ¡Ya, por favor! ¡Ya, Beni, Beni! ¡Siempre haces esto! ¡No, por favor! ¡Ya, Beni! ¡Yo, Beni! ¡Yo, Beni! ¡Yo, Beni! ¡Yo, Beni! ¡Ya, Beni! ¡Timo, Ten! ¡Timo! ¡Para ti! ¡No entiendo nada! ¡Timo! ¿Y por qué le das a él? ¡Si tenías que dármelo a mí! ¡Timo, Beni! ¡Toma tu tontería! ¡Oye, Ale! ¡Esto es para ti! ¡Después de clases quieres venir a... ¡Esto es para ti, amorita! ¡Ves! ¡No me pegues! Ale, después de clases quieres venir a jugar a mi casa. ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Eso lo escucho yo! ¡Como que jugar a mi casa! ¡No, no, no! ¡No, tú no! ¡Solo, Ale! ¡Yo! ¡Timo! ¡Aquí, Ale! ¡Para ya! ¡Dejen de golpearse todo! ¡No se golpean! ¡Ya me voy! ¡Suscríbete y dejen su like! ¡Chao! ¡Gracias, Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!